¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Se lo vas a romper! ¡Oh wow! Entonces cuando se abre... Cuando se abre así... ¡Y tu hemos terminado! ¡No! ¡También eres respetado! ¡Sí! ¡Y muy apreciado! ¡Sí! ¡Y muy, muy querido! ¡Anda, dilo! ¡Eres muy querido! ¡Está bien! ¡Eres muy querido! ¡Sí! ¡Eres muy querido! 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 ¡Eres muy querido!